hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Círculo Freaky hoy estamos aquí con un nuevo vídeo de la selección de truqueles del mes de marzo donde vamos a hacer el unboxing de los dos juegos que vamos a reseñar este mes y bueno y como no podía ser de otra manera pues tenemos aquí a marius qué tal cómo estás muy buenas a todos y nada pues eso que os vamos a mostrar los dos juegos que que os hemos seleccionado para este mes a dos juegos que que parece que que bueno que bueno que queremos que os pueden gustar bueno los vídeos de la selección de truqueles por si alguien pues aún no lo sabe pues son los dos juegos que que reseñamos y que luego tienen un descuento del 10% una vez publicado el vídeo tendréis un código descuento en la descripción del vídeo donde os podéis beneficiar de un 10% de descuento en ese juego en la web de truqueles vale esta colaboración ya hace mucho tiempo que venimos haciéndola bueno los que sois asidos al canal pues ya lo conocéis y si hay alguien nuevo pues pues básicamente esta es la promoción que os tenemos para vosotros vale y nada pues sin más dilación es que al final es un poco explicarlo lo de siempre vale si te parece mario pasamos al unboxing sí sí bueno empiezo empiezas tú empiezo yo no bueno como que bueno decimos qué juegos son no porque aún no lo hemos dicho o son vale decimos por mi parte el juego que os voy a reseñar yo es este min back o main back main back main back del famoso autor richard garfield conocido por juegos como magic the gatering king of tokyo robo rally vale seguro que que todos lo conocéis un juego para dos jugadores un juego básicamente de cartas con muy pocos componentes aparte de las cartas tienen un contador de vida y tal que ahora lo veremos y nada un juego muy muy sencillito muy muy rapidito por lo que parece aún no lo hemos jugado porque lógicamente pues como podéis ver esta recinta una vez hecho el unboxing pues pasaremos a jugarlo y en breve pues os traeremos el vídeo os cuento vale por mi parte es este main back que he escuchado opiniones muy buenas y opiniones muy malas por lo que veo un juego que no deja indiferente a nadie no sé bueno vamos a ver qué nos encontramos la verdad me tengo curiosidad para ver de de qué lado soy yo de de los buenos de los malos este es lo que tú dices que estás en medio para llevar la contra de todo el mundo no tiene pinta no sé no sé no sé nada ya veremos ya veremos a ver a ver qué pasa bueno y el mío es este el tiniturbo cars de vivir también y bueno el mío y ocho trampas el mío ya está desprecintado porque así me puedo leer el manual y prepararlo y todo eso pero tengo el vídeo grabado de cuando hice bueno hice un unboxing y entonces ya 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 pasar ese vídeo es un juego de programación de acciones con un componente de estos así tipo puzle que luego se ve bueno estoy aquí aquí para que es el típico ese esos puzles que teníamos de pequeño que ibas moviendo las piezas para arriba para abajo para los lados como el pacal el pacal también tiene este sistema creo y bueno digamos que tenemos unos coches de juguete estamos en la casa y es como son carreras de coches pero aquello programando las acciones y una vez las pruebas acciones pues ves qué pasa a ver qué pasa con el coche que tira para adelante es una carrera en línea recta vale no hay curvas no no es es todo línea recta lo que pasa que hay objetos por medio hay obstáculos cosas que tienes que ir esquivando para el primero que llega la meta gana es una carrera muy rápida y no se me pareció interesante porque eso me hace gracia lo del componente este pero cuando probé el pacal no me acabo de sabes entonces no sé a ver si con eso me gustó la idea pensé a mira esto me y lo probé con muchas ganas pero no me acabo de gustar del todo entonces tengo la esperanza de que este sí ya lo veremos el pacal recuerdo que jugamos tú y yo hace un año y pico aprox y si al final era un poco aleatorio no la forma de avanzar en el tablero porque al final claro también el problema es que sólo hice una partida y tampoco me gusta opinar mucho con una esa partida porque vete a saber a lo mejor la experiencia fue como fue y lo vuelvo a jugar y me gusta pero no recuerdo ni siquiera recuerdo muy bien todo como iba pero sí que recuerdo eso que la sensación que me quedó fue de bueno aquello que tampoco tenía muchas ganas de repetirla de jugar más vale pero bueno si lo tuviera que reseñar digamos claro lo jugaría más o sea que no me hagáis mucho caso porque a lo mejor está súper bien y simplemente pues mira esa partida que fue no me acabo de no sé no a ver yo recuerdo que a ver tampoco vamos a explayarnos aquí con el pacal no pero recuerdo que el planteamiento estaba bien porque era el típico juego de mover las fichitas en el tablerito para hacer la figura o la forma y tal y hacer que coincidan en el lugar exacto pero luego cuando avanzamos por el tablero era súper aleatorio y al final no siempre ganaba el que lo hacía más rápido sino bueno era ya pero bueno sin más este tiny turbo cars a mí me parece al menos original luego pues ya nos dirá si realmente bueno en este caso tiene el componente de programación de acciones que claro que eso te tiene que gustar o te gusta o no te gusta hay gente que la mecánica no le gusta y la esta esta es un tipo de mecánica que no a todo el mundo le gusta a ver yo no suelo ser muy aficionado de las mecánicas de programación de acciones precisamente pero bueno sobre gustos colores o sea que a mí esa mecánica sí sí que me llama aunque ya sabes que el azar y yo pues tenemos una relación complicada no pero el azar me gusta en cierta medida y con 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 cierto control y tal y bueno aún así pues las programación de acciones como tú lo programas claro aquí nunca sabes qué va a pasar porque tú tú lo probas de una manera pensando que el otro era una cosa que al final no hace piensas que vas a pasar por un sitio que al final no puedes pasar porque ha pasado otra cosa que no no podrías prevenir pero bueno me gusta esta este componente de a ver qué va a hacer ese yo creo que va a hacer esto vale pues me la juego voy a ir por aquí tienes que afinar la intuición básicamente tienes que afinar la intuición sí 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 y luego mira si fallas pues has fallado sabes pero o sea tu programación podría estar súper bien hecha lo que pasa que claro surgen imprevistos no no pasa nada bueno pues si quieres empezar tú sí empiezo yo yo mismo vale vamos a poner aquí a ver a ver si lo hacemos bien la agregamos aquí vale perfecto pues esta es la caja del main pack o min pack vale vamos a abrirla y vamos a ver qué contiene pero vamos va a ser un botín rapidito bueno no lo he dicho pero es de debir un poco de debir que salió hace cosa de un mes un mes y medio un mes y medio creo es que debir está sacando cosas chulas ahora si creo que este juego salió ahora no me habéis mucho caso pero creo que salió hace un año o algo así en kickstarter se fundó y luego debir creo que ha sido bueno debir es que lo ha sacado pero me parece que me parece que fue así vale bueno pues por el lado tenemos un reglamento de todo color de concretamente a ver vamos a ver el número de páginas pues no pone el número de páginas pero bueno bastantes páginas y bueno bastante bien explicado por lo que parece bastante detallado vale esto por un lado luego tenemos aquí los a ver este troquel con los contadores de vida muy tipo un matchet ¿no? del estilo del matchet sí, sí, ahora que lo dices sí, sí, es verdad es verdad pues estos son los contadores de vida como hemos dicho pues es para dos jugadores pues dos contadores y las cartas que básicamente son el componente principal del juego vamos a despresentarlos a ver si puedo esto es abre fácil a ver, ahí, ahí no, cagón no mira manual a lo mejor te dice cómo se hace ostras tío no, he cargado el abre fácil y ahora no puedo bueno pues hasta aquí el unboxing de madre mía pues espérate que no tengo tijera a ver un momento paxi se la vas a hablar a tu ahora vengo nada ya estoy aquí y al final pues él vuelve y sigue con lo que estaba haciendo muy bien no, estaba explicando cosas yo vale pues básicamente estas son las cartas con estas cartas pues básicamente haremos iremos intentando hacer daño al rival en base a la fuerza de ataque que tenga bueno una mecánica muy típica pero la gracia de este tipo de cartas pues son las debilidades que nos ofrece vale y también pues vamos a mostrar un poquito antes de nada las cartas algunas de las cartas vale bueno a mí el estilo me gusta la verdad me gusta están chulas las cartas dicen que eso que la ficha está en sobre todo en las habilidades de cada carta y sobre todo las cartas de minbac que deben estar al final me imagino ee kiliquo efectivamente estas son las cartas de minbac o mainbac que nos permitirán robar las cartas al rival vale entonces iremos jugando las cartas estas de aquí las que os he mostrado a continuación y durante la partida podemos utilizar tenemos dos cartas de mainbac que tendremos que saber gestionar muy bien en qué momento las utilizamos para robar la carta de que juegue el rival y quedarnosla y hacerle perder el turno al al contrincante entonces básicamente la gracia del juego está ahí en utilizar lo mejor posible las habilidades y en saber utilizar pues estas cartas de de mainbac en el momento adecuado pues eso es todo esto es el unboxing del mainbac que es de ir haciendo combos o o qué ostras ahora me has matado yo he mirado así un poco por encima de que iba a cambiar el plano vale vale bueno ya nos lo explicarás cuando si a ver vale si ya os lo explicaré con más detalle la verdad no ahora no sé si se pueden jugar varias cartas no lo sé tal como no me he mirado las instrucciones aún pues no no las sé vale pues pongo el mío venga va dale duro bueno tengo el vídeo aquí go play vale pues nada aquí se ve como le quito el plástico súper rápido has visto Bruno cómo se hace no lo habrás puesto un por dos no 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 bueno aquí tenemos bueno es que ya lo tenía abierto por debajo teníamos propaganda la típica propaganda de juegos el manual que es así como son tres hojas como esta por delante y por detrás ahí viene así y así pues o sea es un juego sencillo que con poca cosa pues ya de seguida sabes cómo jugar luego aquí tenemos las planchas esta tenemos los emojis al lado que claro esto es como tú cuando vas a hacer la carrera estás programando las acciones cuando ya tienes claro que ya lo has hecho pues coges el emoji el primero el contento y a medida que van pasando los turnos pues vas cogiendo puesto pause ¿has visto? que bien el control que dominio una pasada entonces vas cogiendo los emojis y claro digamos acabar antes de programar tus acciones pues tiene la ventaja de que vas primero y tal y el que acaba último pues veremos que pierde pilas ¿vale? o sea cada coche digamos tiene tres pilas y a medida que vas pierdiendo pilas eso es como la vida del coche ¿no? y luego pues si pierdes toda la vida pues pierdes como un turno bueno eso ya lo explicaré como se juega y también la ficha esta de mojado porque si solo está mojado pues puedes patinar cosas así y luego están pues las fichas de personaje que cada coche es distinto tiene una habilidad diferente al resto y bueno o sea así dibujitos simpáticos de bueno de diferentes coches hay bastantes y los rayitos estos son como como unos escudos porque nos podemos disparar podemos chocarnos cosas así y son escudos que dan como ventajas a medida que tú vas atrás ¿no? recibes un escudo por cada coche que tengas delante de esta manera compensa un poco a los que vayan un poco peor y estos son el tablero que el tablero realmente son como láminas aquí he hecho como tú no sabía abrirlo y lo he dejado estar el tablero venía fundado y aquí pues son los coches cada coche es diferente son meeples distintos ¿para cuántas personas es? creo que 7 espero te olvides ah no de 2 a 4 ah no 7 es el que estoy preparando el guion ahora de 2 a 4 cada 4 si hay 4 mandos este es el mando que viene con un seguro ahí que me ha costado un poco quitar ahí está esto se quita y ya está y ya tenemos el típico juego y esto cada cada dibujito es un es un tipo de acción entonces tú tienes que programar tus acciones en las dos filas del medio cuando lo tienes hecho pues coges el emoji ese entonces hay 4 controles de estos uno para cada jugador y nada no hay nada más luego en el otro lado pues hay el arte el arte me ha parecido pues bastante original muy desenfadado ¿no? sí sí está chulo la idea es esa que los niños han quedado solos creo que los niños se quedan solos en casa mientras viene la abuela o sea los padres han ido creo los niños han quedado ahí solos hasta que venga la abuela y en ese tiempo han decidido montar una carrera de coches de juguete entonces esto es la casa ¿no? el tablero este que al final lo tengo que abrir con los dientes ¿esto cómo se hace Bruno? y no lo he visto porque no has no se ha visto esto la primera es como la salida y luego cada lámina es como un trozo de casa ¿no? y así te puedes montar diferentes tipos de escenarios por delante y por detrás son distintos unos más fáciles otros más complicados ¿todos salen de la misma casilla de salida? sí la casilla de salida es la misma aunque tiene dos lados y la de llegada también es la misma que es esa verde que está aquí a la derecha y las vas conectando así ¿no? por ejemplo vas poniendo así que pero ¿con cuántos tableros se juega? no me acuerdo exactamente creo que todos menos uno o alguna cosa así todos menos uno pero te falta mesa ¿no? no bueno aquí solo pongo esto de ejemplo ¿no? o sea el primero es la salida donde pongo el coche a partir de ahí vas tirando para adelante ves hay una alfombra que hace que luego vas más lento hay obstáculos que chocas hay el agua que patinas o si tienes que poner siete tableros en línea o seis ¿cuántos son? no sé luego si quieres lo cuento quizás te falta bueno que la mesa irá justa ¿no? no sé quizás la tengo ¿eh? no sé aún no lo he jugado solo me he mirado el manual y nada y aquí ya lo recogí aquí ya está pues es esto también tiene realmente tiene pocos comentarios tiene los tableros este para montarte el circuito tiene las fichas de personaje y luego el troquel este ¿no? con los emojis lo que patina y la energía y luego los controles y las instrucciones y las instrucciones claro y el inserto la caja también viene sí y el inserto la publicidad sí la publicidad que viene de publicidad te viene este mismo juego por si quieres volverlo a comprar es diez años dos a cuatro jugadores unos cuarenta minutos y ya está y el minback no no he dicho he dicho que era de dos jugadores pero sí que es verdad que me he olvidado de decir la duración y la edad supongo que debe estar por aquí a ver y la edad ocho años más y duración de 15 a 25 minutos ok bueno pues ya lo tendríamos ¿no? unboxings hechos aunque tú con un poco de trampilla esta vez sí pues queda mejor así porque así te puedes leer el manual con tiempo ¿sabes? estás acostumbrando a hacer la trampilla me hubiese gustado hacer alguna partida ya para avanzarlo y aún no he podido bueno aquí en el manual no sé si se ve pero bueno aquí en el dibujo sale la casilla de salida la de llegada y pone tres tres en medio ¿vale? entonces son cinco tableros entonces por tanto es un total de cinco pero claro vienen más no vienen seis tableros por dos caras bueno sí al final eso todo es menos uno ¿no? o sea hay uno que es que me sonaba eso que cogías dejabas uno fuera y con los otros pues te montabas el circuito pero como hay dos caras en cada tablero pues te puedes montar diferentes circuitos ahora pensándolo no hemos puesto el banner ¿eh? hemos pasado de los banners totalmente bueno espera lo pongo ahora era este juego y bueno pero ahora ya está ahora ya está aplicado bueno pues pues si alguien no lo sabía ya llega ahora y ve que es no pues si alguien llega ahora pues que vea al menos que es la selección de truqueles es que los banners a veces molestan ¿sabes? aquí no porque queda abajo ¿no? pero cuando estás compartiendo el vídeo así en grande o así se te mete en medio bueno básicamente que se nos ha olvidado tío se nos ha olvidado ya está no pasa nada hay que reconocerlo ya está bueno pues pues nada hasta aquí el unboxing de la selección de truqueles del mes de marzo esperamos que os gusten los dos títulos que os vamos a traer este mes ya sabéis como cada jueves vamos a sacar uno uno de los dos vídeos con la reseña y el cómo se juega y nada pues estaros atentos si os interesa y el cupón cupón que sí exacto que cupón bueno aparte es lo que iba a decir ¿no? lo del cupón cuando sacamos el juego pues pues que tendréis ese cupón de 10% de descuento en el momento que salga en uno de estos dos juegos por lo tanto si os interesa hacer con este juego juntamente con el cupón del 10% pues estaros atentos y ya está 10% durante 10 días es fácil de recordar 10 días y luego un 5% de descuento en el resto de juegos de la tienda eso ya si queréis ya podéis ir ahora mismo y eso es permanente y está siempre activo y en todos los vídeos ya lo ponemos es un cupón que está siempre activo y válido y sin mínimo hasta círculo friki ¿no? sí lo que no recuerdo si hay algún guión o sin barra baja sí no lo sé bueno está en la descripción del vídeo miradlo en la descripción de este vídeo de cualquier otro de druquilis ahí lo encontraréis pues nada hasta aquí el vídeo de hoy esperemos que os haya gustado y nada ya sabéis si os ha gustado pues darle un like suscribiros activa la campanita y nos vemos hasta luego hasta luego adiós 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 ¡Gracias!